Buen día gente, acá estamos en la Laguna Salada Grande de Madriaga. ¿Qué fecha es hoy? ¿Hoy es sábado? 28 de mayo. Qué pescaditos sacate hermano. Mirá lo que es esto. Impresionante, cerca de 2 kilos. Rubén, ¿la estás pasando bien? De 10. Impresionante. ¿A quién se lo dedicamos Rubén? Y no sé, a ver... Acá a todos los compañeros. Bueno, acá a todos los muchachos. Gracias chicos por haber venido. Acá vamos a mostrar un poco el cajoncito. Bueno, los matungos van saliendo. Esto es General Madriaga. Se lo dedicamos para Gabriel del Pescador TV también. Hermoso tronco. Ponelo acá arriba. A ver. Que sentalo ahí arriba. No sé si la caja en esa mierda. Ah, mira. Que pescado hermano. Seguimos pescando. Dale. Vamos Rubén Viejo. Vamos. ¡Vamos!